Para que vean No, todo en el carrito Toditito en el carrito Todo en el carrito va a ser la misión Sí, 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 allá Eh, cama, a Natalia, el pollo Sí, milagro Necesitamos más gente de este lado Sí, necesitamos otro De acá No, no, en la calle No, no, en la calle No, en la calle le voy a dar duro Eh, cama, cama, joder Solo con una mano Tenga piedad de mí Ay, qué bonitos los ponis Vámonos Sí, Sofío No, con un lazo acá Ahora sí está, a ver Ahora sí chocó Es que eso te sirvió de barrera Va a chocar como un lazo No, yo quería, mire, ve Yo quería buscar los ponis Va, pues sí La현 ¿Y nos vas a malestar? анные La misión es a Calejuven el carrito No, no, yo quiero No, por favor No, por favor No, por favor Vamos a dibujar Ah No de suerte que tengo el número de nado y no 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 dale 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 ven mamá ven chivo, está chivo vamos a pegar este traerá la clave va a seguir o no? si, por aquí está chulada hasta que llegue por aquí? mamá hay un montón de troncón dame esa cajita si, mamá ya ven ah lo poncho mamá déjalo yo voy a pinchar hasta humo viene tirando el animalito un poquito de presión trae si es que veníamos bastante adelante vos adelante que no hay ningún vaya, vaya pues eh calma yo ya me di una idea por tanto de vendirme por un atajo dos, cuatro de barato teníamos como como cuanto una gama de doce personas como doce personas animalito ajajajaja miren hasta con placa ve que chula aaaah que quedó hecho y llegaba, calma, pero ya me dio una idea por tanto de vendirme ña 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 no, con el carrito era una gran abejota como si es lo mismo aquí aquí se va a arreglar bien bonito aquí podemos hacer una mesa y poner amaca para venir a dormir si, para echarle una buena siesta si mi amor aquí donde sea se puede subir vayas por el cama hagas unas 10 no, 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 no. toda la que tiene punta es espina todo lo que para y así es espina mira hija, como le llamas a esta grande que tiene ahí eso sí es espina pero dicen que lo echan porque es un bravo estos palos que le pegue así con la mano, si no es espina más ajá a ver cómo nos encontraron por la bulla mira a ver si es que ha quedado lindo así los chumpipes, mira con aquellos, mira traigamos los de ellos y así los ponemos a comer yo antes le llevaba yo a la casa ajá y si le ponen gordos los pollitos y yo va a creer como cuando ellos me miraban que yo venía con un saco salía la manada detrás de mí o lo hacía así en el suelo y todos llegaban a él ahorita han nacido un montón de chumpes no, pero es que ahora están en peligro de extinción en los poblados por allá no si, porque es como un gen no, pero vos lo pican a uno gladi gladi lo pican mucho a uno yo le voy a decir que esto solamente es cojo yo miroco ajá, esto no es espina tiene punta y no es espina para verguialo a uno, está bonito ese para qué? pijialo a uno verguialo con medio que tope camarada ¿cómo es esto? hay un camarón no, chabraso, un pedazo de chambre mamá va a creer que como van las cosas como? la gente dale la preocupación de él no era que el carrito diera vuelta y cerrar el carrito y que nos golpeáramos sino que la preocupación de él es que cuando nos diéramos vuelta la glada y nos iba a caer encima todos nosotros papayito está rápido es tirónico claro el que si iba a salir a aliviar a la verdad era yo y la vez si no, pero pasa pero mira, yo como yo traía la comida verdad ajá cuando ha tenido don pay vaya yo le digo a don pay ey pudo le digo como van las cosas aquellos jóvenes van bien originales guindados de cada montón así es mirada para hacer la micro pregúntate es que soy mirada chulada si es mirada chulada ¿sabes cómo es? ¿cómo? yo me miraba como las puertas pero es mejor venir así si mira todo pe pa y le digo yo a pay como van las cosas y las pobres ya ne ne a jajajajaja jajajajaja pero no le quiso subir porque no camaron dijimos la misión todo en el carrito hasta ella hubiera subido esa calle está una de charlas a conectar con esta de aquí si sí aquí va a venir por esta aquí va a ser todo esto por donde de vino va a quedar bien chivas por donde de vino si hay es que ayer es que ayer vos pay pero pero cambala ya me dio ni idea dónde pasa ahorita con el carrito sí la avenida tiene una miel o leche yo no estoy hablando de los cojollos estoy hablando de jocotes también también lo mismo no me gusta contra el que entre se va yo vi original buscando una iguana mira a quién se desquitó bien dicen de verdad que con mapa amado de quita siempre es que ríes aquí va a sentir No se acuerdan Pégale cama 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 Tipo hueva Vaya Vaya Una vez juquilla ¿Pesó que graba? La vez juquilla Mala ¿Qué hacen? ¿En serio que si te pica De una vez te pones bien seco? ¿Y es cierto eso? Vaya Nayeli No, vamos a hacer la prueba ¿Con quién? No sé Con la gladi Con la mexicana ¿Cuál? ¿Dar a la chiclín Y poner una así en la vida Para que la pique en la cara? Sí, sí Todavía Y va a tomar Todavía estamos Todavía estamos Hacen los primeros Ey, mira Si esas manchas de la cara Son las picadas de las avispas Que te dieron aquel día Mejor Me quedo así manchada La cara ¿Qué dijiste vos? Que me quedo así manchada en la cara Y no me pican las avispas Hija, que si Esos son los resultados De las picadas de avispas Ah, pues sí Esto son Por lo menos Es que hablo que ni está de hierro Vicha Vos tu sangre Está débil No le digas eso Porque ya Por el comienzo No, pero que esta bicha No vaya a hier Pues me lo dije yo Yo creo que nunca va a esta becha Ah, de veras Que hier Pudiste haber ido Vicha La, la vez Yo te dije La hueva Va a venir a San Salvador Al doctor Te dije Si fue Yo le pregunté a la hueva No fue la hueva Hasta allá Yo fui Yo le pregunté Me dijo que sí Sí, fue con la mamá Y con la cañada Quedó ya Ajá Pero no fue la hueva Y cuando él me hace el paro Si la lleva Porque no Pues ya no son Ya no son rivales Ya vos te quedaste con el chiquitín Y ella se quedó sola Sí Ya Ya ella se hizo a un lado ¿Por qué vos ha dejado a pasar Un montón de militares ¿Es la mamá que quedó a dictando va? Sí Sí, ok Sí Este, ya pasó como Como Tres lunes Quizás pasaron ya Y no va a esta becha Dos han pasado El lunes vamos a irnos Bueno, voy a irnos Vaya Después arreglan sus diferencias Y después ven Qué día van O qué día no van Ajá Pero ese tema Que no nos interesa A nosotros Si quiere Queda manchada Para toda la vida Que Chucky Que quede así El problema de ella Ajá Así lo aceptamos A Chucky Ajá Ajá Cuénteme Que nos traiga Tu acá y qué milagro que está engordando y hasta hoy lo venía a notar y ahora voy a la pálida y no voy a amar y hasta no pálida y de veras que amarilla está ya tener seguro dicha se nota que te interesa que la tortuga salve la salve la salve la pero que no está adentro pues es que son cazadores son como la norma cazadores macho nada es que ya no las muertes sólo las acaricellan bien que los chuchos estos babosos y encuentran tortugas y uno que anda buscando tortugas todos los días llevan con unas 23 pero tú ellos se han fijado que no hay la pecera ajá